¡Orientia! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carla. Nuevamente, mil gracias por acercarte a nuestro comercio. Bienvenida, como siempre. Y sí, ya estamos muy, muy cerquita. El 12 cumplimos nuestro segundo aniversario y realmente muy, muy contentos. Como siempre, poniendo el pecho con mi familia, principalmente, que nada, apoyándonos, trabajando día a día. Hay momentos que se ha puesto difícil por el tema de los aumentos, que son constantes. Pero, bueno, recalcando siempre, por sobre todo, el mantener la calidad de nuestros productos. Que la gente, gracias a Dios, nos acompaña, como siempre, sabiendo de lo que elaboramos día a día, que es todo fresco. Así que, muy agradecidos, como siempre, a toda la gente que se acerca a nuestro comercio. Muy bien. Tenés algunos productos estrellas, ¿no? Que se instalaron desde el comercio y siguen siendo los más elegidos. Los más elegidos, como siempre, desde el inicio, que son nuestros pasteles, que, bueno, todo el mundo ya nos conoce. Y, como siempre, bueno, la variedad de mercadería que tenemos aquí en el local. Como siempre, apuntando a la calidad. Y ahora, bueno, se viene una fecha especial. En realidad, ustedes tienen fechas especiales constantemente, ¿no? Porque hay eventos y demás, y cada uno apunta a ustedes para llevarse algo rico. Pero, bueno, se viene el Día de la Madre. ¿Cómo se preparan para ese día? ¿Qué propuestas van a tener? Sí, realmente, bueno, falta poquito. Está encima nuestro. Y las expectativas son, bueno, muy grandes. Ya tenemos la experiencia del año pasado. Y realmente, bueno, nos sobrepasó la demanda de trabajo. Esperamos que este año sea de la misma manera. Lo importante es organizarse, ¿no? Organizarse, bueno, sí. Realmente, la variedad de postre que hacemos para esa fecha, bueno, la demanda es muy grande. Así que esperamos con ansia que llegue la fecha. Y, bueno, también, por supuesto, nuestro segundo año, que ya son dos fechas que están casi casi juntas. A celebrarlo, ¿no? Por partida doble, octubre. A celebrarlo por partida doble. Así que, bueno, esperamos a todos los clientes, a los que no nos conocen. Se pueden acercar hasta la Prida 135, que es nuestra dirección. Les comento que tenemos abierto desde martes a domingo. El lunes es el único día que descansamos. Y de corrido, que es un dato no menor. De corrido, tenemos desde las 7 de la mañana hasta las 20. Por ahora hasta las 20. Más adelante vamos a extender el horario, pero por ahora es hecho el horario. Así que esos fines que te levantás con ganas de ir a la playa, decís, me quiero llevar algo rico. Y no sé, bueno, acá de corrido, cada vez sobre el mediodía te levantaste y están ustedes. Mucha gente que principalmente los fines de semana que se va a la costa y eso, sabe que estamos abiertos desde temprano. Así que pasan a abastecerse y, bueno, a disfrutar. Y también trabajan con muchas cosas a pedida, como por ejemplo chips para cumpleaños. Y me imagino que muchos postres más, ¿no? Sí, sí. Aparte de lo que tenemos en el mostrador, trabajamos mucho con los servicios de catering. Bien. Son muy solicitados, abundantes. Y, bueno, el precio que mantenemos es bastante económico dentro. Tratamos de no aumentar las cosas demasiado. Pero, bueno, los márgenes a veces te obligan a tener que ir aumentando. Bueno, y por acá me hacían señas detrás de cámara de todo lo que tiene que ver con las propuestas individuales. Para esos que se quieren dar un gustito, pero por ahí no quieren apuntar a un postre grande. Bueno, acá tenemos muchos... Claro, exactamente. En lo que es la variedad de tamaño mayor, también tenemos, hacemos en lo que es más individual. Y, bueno, para todos los gustos. Muy bien. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias, como siempre. Felicitaciones por estos dos años a vos y a toda tu familia, que sé que bancan a pleno, que han pasado por altibajos, como todos en esta etapa, pero que le ponen mucha garra y con muy buena recepción del público que merecía atienden. Así que, felices dos años. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Muchas gracias a la audiencia, que seguramente nos va a escuchar, y a todos nuestros clientes que nos acompañan. Muy bien. Bueno, y así, invitadísimos a pasar por Dolce, si es que todavía no han pasado, y si lo han hecho, a venir a comprar, por supuesto, todo lo bueno y algo muy rico, especialmente para mamá este 16 de octubre.